en el vídeo de hoy te presento a winteros revs 07 un sistema modificado basado en windows 10 21 h2 el rey en optimizaciones para juegos y con un rendimiento brutal todo el crédito para su creador el youtuber mauro cerqueiro y el link de esta hizo que es la de 64 bits así como el canal de mauro estará en el primer comentario fijado la hizo tiene un peso de 3.58 gigas y se instala como cualquier windows 10 una vez finalizada la instalación veríamos este asistente para validar la misma donde tocaremos cualquier tecla y esperaremos unos segundos hasta que nos sale este menú con dos opciones una con instrucciones detalladas sobre el sistema y la otra para comenzar el proceso de post instalación de aplicaciones y complementos tocaremos la letra a para ver las instrucciones ya que mauro recomienda la lectura de las mismas así que yo recomiendo también que lo hagan una vez que terminen le dan a la letra x para regresar al menú anterior y ahora tocaríamos la letra b para comenzar la post instalación y nuestro sistema se reiniciará al instante una vez reiniciado nos sale este asistente de post instalación que iniciaremos tomando una tecla del teclado y luego tenemos que ir respondiendo no 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y al hacerlo, veríamos dos packs de iconos, el Grey Pack y el ya famoso Sweet Paranoia, el cual vamos a instalar tocando la tecla B. Y como pueden apreciar, se instala perfectamente. Regresamos al menú y vendría ahora la configuración del Rainmeter y entraremos apretando la tecla F. Y veríamos dos opciones, la V1 y la V2. Vamos a probar la V1, apretando la tecla A. Y nos saldría esta skin muy bonita y que se complementa perfectamente con nuestro fondo de escritorio. Ahora seguimos con el menú de personalización y tan solo quedaría la configuración de volumen de los iconos del escritorio. Pasamos de nuevo al menú contextual y veríamos un apartado de entretenimiento, donde Mauro nos da la posibilidad de escoger para series, películas, deportes y gustos de todo tipo. Y por último, veríamos un apartado para realizar donaciones a Mauro y apoyar este grandioso proyecto de Winteros. Destacar que este sistema cuenta con la tienda de Windows para todos aquellos usuarios que la usan diariamente. Y recuerden que todos los links a esta ISO y al canal del creador Mauro Cerqueiro estarán en el primer comentario fijado. Y este no es el primer Winters que revisamos aquí en el canal, pues si no sabías, también tenemos la review de la Rev06, que es la versión anterior a esta. Y te la dejo a continuación para que le eches un vistazo también.